A pesar de que se comercializan de forma ilegal y se decomisan a diario los diferentes operativos que realizan los cuerpos de seguridad, el Estado a través de la Secretaría de Seguridad trabaja al respecto, aunque diferentes sectores opinan que sería mejor un desarme en general, pero otros opinan lo contrario. Las armas con que se cometen los crímenes en Honduras son armas ilegales, ninguna arma, raras veces en un 2%, en un 3% participa una arma comercial vendida por la armería en un ilícito o en un delito, definitivamente eso no, las armas con las que se cometen delitos en Honduras son armas totalmente ilegales. En cuanto a esta problemática, el secretario de Seguridad afirma que ya se está trabajando en el registro de armas con el fin de combatir la ilegalidad en la tenencia de las mismas. El tema de las armas es un tema complejo, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener control de las armas que circulan en el país, estamos avanzando en el registro de armas y de combatir la ilegalidad en la tenencia de las armas, y eso es lo que estamos tratando de mejorar, pero ojalá que un día no pudiéramos, que no hubiesen armas en el país, ¿verdad?, y que pudiéramos, pues, estar todos seguros, pero en lo que respeta el control estamos trabajando en el registro, para ir mejorando, pues, los controles que tenemos en este apego. Para el abogado y analista Raúl Pineda, el control y registro de armas se ha burocratizado, y lo único que genera son recursos para el Estado. Y la intención era que todo el mundo registrara fácilmente sus armas para poder establecer un nexo causal entre el proyectil y el propietario del arma. Eso es lo importante del registro. Actualmente lo que se ha hecho es burocratizar y generar recursos para el Estado de todos los que vamos a sacar un permiso para portar armas. En consecuencia, la idea de registrar armas para saber quién es el propietario del arma utilizado en la perpetración de un ilícito penal, esa idea se descartó. Es importante agregar que el 97% de las armas que circulan en el país no se encuentran registradas y son las utilizadas a diario para cometer diversos crímenes en el territorio nacional, y para algunos la opción de un desarme en general no va a contribuir, ya que se desarmarán a los honrados porque los criminales están al margen de la ley. Desde Notifides la invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Xiomara Mairena.